...fondo. Directamente desde la selva nos estamos hablando, aunque no lo crean. Si escuchan los changos detrás. Sí, hace un poco de calor aquí. Me gustaría saber primero cómo están Leo y Marco aquí, que ya la gente los está viendo. Bien, gracias. Hola. Hola, hola. ¿Dónde está la cámara? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Aquí en la selva, ¿dónde está la cámara? ¿Eso es lo que te preguntas? Sí, es lo más importante. Tanta vegetación no se puede ver. Ah, muy bien. Pues eso, les damos la bienvenida. Estamos comenzando esta sesión dedicada a lo que es la transmisión oral del conocimiento, tradición oral. Así le pusimos, así lo quisimos llamar. Y el día de hoy vamos a estar conversando, reflexionando y aportando lo que podemos respecto a este tema. Mi nombre es Omar Ramírez, estoy aquí junto con Leonardo Toledo, con Marco Girón y esperamos hacer de esta sesión lo más amena y agradable posible. ¿Cómo ves, hijo? Bien, gracias. Sí, pues decidimos invitar a Marco para que nos platique también su perspectiva, su punto de vista de todo esto, de la tradición oral. No vamos a clavarnos mucho en definiciones así muy rígidas, porque queremos también que sea algo que vayamos construyendo, pero pues esencialmente estamos pensando en lo que trabajamos en todo este módulo, vamos a trabajar en todo este módulo durante todos los trimestres, que es las formas, las diferentes formas en que transmitimos conocimiento, en que transmitimos información, en que transmitimos datos entre personas, entre una persona y otra. Y como esas diferentes formas de transmitir datos e información van construyendo cultura y van construyendo sociedades y van construyendo un montón de cosas. Entonces, una parte importante de este trimestre es brincarnos esa idea que está muy sólida, le han echado mucho cemento desde Occidente, de que la cultura se construye con palabra escrita y con palabra leída y con palabra impresa y nada más. Y todo lo demás es algo que está en camino hacia allá, que algún día va a llegar y tal. Entonces, pues trabajar también esta otra parte de que hacemos conocimiento, hacemos cultura, hacemos información, transformamos y recuperamos saberes, también desde la palabra hablada, desde la plática, desde el chisme, desde la conversación, desde las historias que nos contamos y nos cuentan. Entonces, bueno, Marco aquí, que aquí está sentado junto a mí, es este, bueno, no sé exactamente por dónde empezar, pero bueno, es mi amigo desde hace muchos años. Trabajamos juntos varios proyectos, muchos proyectos. Él es fotógrafo, su parte más fuerte de todas sus habilidades, es fotógrafo que también sabe cosas de computadoras. Y es director de una galería, de una galería en Tenejapa, Chiapas, que se llama, bueno, se llamaba Chojobal Sit el Abil, y ahora se va a llamar Árbol Guardián. Y también recientemente lo nombraron director de un museo, que se llama el Museo Carlos Jurado, que está por abrir. Y bueno, ese marco también es licenciado en comunicación intercultural, estudió la comunicación intercultural en la UNICH de San Cristóbal. Y bueno, así en general, pero esencialmente es una persona que está aprendiendo todo el tiempo, que me cae muy bien esa posición que tiene, a pesar de las muchas cosas que ya sabe que podría como instalarse, siempre está aventándose a cosas nuevas y diferentes y comparte sus saberes de una forma muy generosa como el día de hoy. Gracias Marco por estar, bienvenido, adelante. Pues sí, muchas gracias por la invitación, bueno, yo me quiero presentar así como de, pues yo soy de Tenejapa, yo soy de un pueblo, de uno de los 18 municipios de los Altos de Chiapas, y hablamos tzeltal, maya tzeltal, el origen de nuestro pueblo es maya. Y pues eso es lo que dijo Leo, pues hemos trabajado un montón de proyectos y trabajamos casi ya unos más de 13 años o 15 años trabajando juntos. Por algún motivo se separaron los caminos y ahora estoy haciendo otras cosas, solo de implementar o poner una galería de fotografía en Tenejapa. Y ahora, pues tengo esta otra como reto de dirigir un centro cultural llamado Carlos Jurado, que en unos meses ya va a empezar aquí en San Cristóbal, que se va a dedicar a la fotografía específicamente. Y pues nada, vengo aquí a compartirles un poco el contexto y las formas de compartir el conocimiento en los pueblos. Y voy a referir mucho a Tenejapa, pero siento que no difiere mucho en los demás contextos en el país, de los pueblos originarios y eso. Entonces, yo vengo un poco a compartir eso y pues ojalá que no se aburran. Bueno, y antes de comenzar de lleno con la plática y la reflexión en sí, nos vamos a ir a un pequeño corte. Esta es una canción que viene de por allá, del colectivo Altepe. Me imagino que muchas y muchos de ustedes pueden haber escuchado o conocen, de hecho, el trabajo y la organización que hay detrás de este colectivo Altepe, que se dedica al rescate y a la promoción del Son Jarocho en el estado de... Les mentiré, pero es por allá por... me parece mucho que es en... Ah, se me fue en... Veracruz. Veracruz, exactamente, en Jalapa. De por allá son. Lo que vamos a escuchar no es solo música, es un trabajo completo de rescate cultural y viene justamente a decirnos que lo de la transmisión oral, del conocimiento, esto de la tradición oral, es algo que no se pierde cuando... O que no debería perderse cuando se mueren los antiguos o los más viejos, o cuando la persona que es dueña del conocimiento pasa a otro estado de existencia, que no es este terrenal. Muchas veces se pierde lo que se sabía porque no existen las herramientas, no existe la motivación y no existe la organización para rescatar ese conocimiento y transmitirlo. A eso se dedica, entre otras cosas, el colectivo Altepe, a partir de la música tradicional de Jalapa y Veracruz, el Son Jarocho, y van a poder ver con mucha atención, espero que vean con mucha atención el video, porque se muestra también la forma que tienen ellos de trabajar. Cómo son capaces de reunir a quienes tienen este conocimiento de la música, grabarlos, van a ver ahí equipos de grabación, grabadoras, pedestales, micrófonos, así que pónganle mucho ojo, pónganle mucha oreja también. Lo que van a escuchar es una versión del pájaro Q, un son tradicional, que también tiene que ver con la historia y la tradición oral de acá de México y la cultura musical. Esto es Sesión Sincrónica, Comunicación Comunitaria en su segundo trimestre, Kinoquimedia al servicio y volvemos. Que son de Acayucan, Veracruz. Acayucan Comunitaria Cómo son de Acayucan, Veracruz. Cómo son de Acayucan, Veracruz. Cómo son de Acayucan, Veracruz. mi plaza querida eres, la adoración de los hombres, con la guanita mujer. Un pájaro en una rama, cantaba y daba de grito, cantaba y daba de grito. Un pájaro en una rama, bajaba en una rama, cantaba y daba de grito. Un pájaro en una rama, cantaba y daba de grito, cantaba y daba de grito. En concreto la calandria porque llora pajarito, y el que tiene chichimama, y el que no se crea solito. Y le dice la calandria porque llora pajarito, siempre tiene chichimama, y el que no se crea solito. Arbolito, arbolito, mantente firme, mantente firme, porque a mí solo la muerte puede rendirme. Y el que no se crea solito, no se crea solito, no se crea solito. Y el que no se crea solito, no se crea solito, no se crea solito. Cájaro qué vas a hacer, que en el pico llevas hilo, que en el pico llevas hilo, Cájaro qué vas a hacer, yo llevo para coser este corazón herido, y este corazón herido, cansado de padecer. Lo llevo para coser este corazón herido, y este corazón herido cansado de padecer. Y entre más agua caiga sobre la peña, sobre la peña, nunca se ha de poner blanca la que es trigueña. Eres mi preta querida, como te lo dije ayer, y eres aquella paloma que canta al amanecer. Música El pájaro cuceba, porque la viruela viene, porque la viruela viene. El pájaro cuceba, porque la viruela viene, porque la viruela viene. Música Mi preta querida, como te lo estoy diciendo, mi madre me dio la vida y yo por ti la estoy perdiendo. Música 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 que generalmente nosotros no leemos, no leemos libros escritos como en Zeltal, por ejemplo, somos más de escuchar y ver, esa es como la dinámica de cómo nosotros vamos compartiendo y transmitiendo también el conocimiento. Bueno, la oralidad como herramienta de la memoria, pues hay una serie de cosas que desde Tenejapa compartimos, es que específicamente hay como lugares en donde se comparte esa palabra, pues es compartición de la palabra, pues a ver, podemos pasar a la… bueno, compartir la palabra, es este… bueno, esta listita que vemos en pantalla, son lugares en donde se comparte la palabra, donde se transmite este conocimiento, o sea, no son… no es como… generalmente va uno a una escuela y ahí se comparte la palabra, sino que todas las cosas que nos rodean o todos los lugares y espacios que nos rodean son la escuela, son en donde se comparte esa palabra, y no es como una… digamos como… no es algo así como definido, que en alguna asamblea se diga, pues en el fogón tienen que compartir la palabra, o en los caminos, o en la milpa, o en el temazcal, o estos lugares que vemos en pantalla, tienen que compartir ahí la palabra, en otro espacio no, sino que se da de manera… ¿cómo se dice? como de manera espontánea o natural, como empírica, entonces… ¿cómo se comparte la palabra alrededor del fogón? Bueno, vamos en el de los caminos y luego pasamos a los espacios, por ejemplo, en los caminos, generalmente cuando pues vamos a trabajar a la milpa o al campo o alguna cosa que tenemos que salir de la casa, pues anteriormente caminábamos, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando íbamos a la milpa, nos levantábamos bien temprano a las 5 de la mañana, a las 6 para ya estar listos y caminar, porque no habían carreteras, no habían carros, no habían coches en ese entonces, entonces el trayecto de la casa a la milpa o al lugar donde se va a trabajar a buscar la leña, pues vamos en filita, o sea, va primero como el mayor o la mayor, y pues entre adultos, pues yo me acuerdo cuando tenía 6, 7 años, pues íbamos a la milpa y alguien empezaba como así, como una plática, o sea, como empezaban a platicar los adultos, ya se enteraron de que se secó el ojo de agua del lugar sagrado, tienen nombres específicos los lugares, entonces ahí empieza como la charla, o sea, empieza como un diálogo, empieza como un… y de repente dentro de esa plática surgen los relatos y empiezan a contar de que, ah no, pues es que ya la gente no le da la importancia que debe de tener los lugares sagrados o los guardianes de esos lugares y empiezan a platicar sobre eso, entonces nosotros, bueno, los menores o los más pequeños, vamos guardando eso en nuestra memoria, en el corazón, entonces esa es una forma de ir guardando la palabra y pues para mí es algo muy bonito porque hay también en los caminos lugares en donde hay espacios para descanso, en lo que llegas a tu destino, entonces se sientan, o puedo poner otro ejemplo, por ejemplo, cuando pues estamos descansando todos en ese sitio, pues está la gente como caminando, va de un lugar a otro y de repente se encuentran, así, por ejemplo, viene una señora o un señor cargando las hojas para hacer los tamales, entonces ya empiezan a platicar sobre eso y ya empiezan también, pero ¿y por qué vas a hacer tamales? Ya la otra persona podría comentar, pues es que es la fiesta de San Ildefonso, es la fiesta de no sé quién… A la Candelaria. Ajá, entonces, a la Candelaria, entonces pues comienzan nuevamente a contar un relato, o empiezan a hacer las cuentas de que, ah, entonces ¿cuándo se hacen? Porque hay días específicos de hacer los tamales, entonces ahí también, o sea, no tenemos una libretita y vamos anotando, sino que en nuestra memoria, en nuestro corazón vamos guardando todas esas… y se repiten, se repiten en los lugares, ¿no? Por ejemplo, ya llegando a la Milpa, si le quieres pasar, Omar, porfa, este… ajá, llegando a la Milpa, pues ahí mismo también se comparten, generalmente son… empiezan así como una plática cotidiana, ¿no? Así de que cómo estás o como preguntarse cómo están, cómo la gente, pero después empiezan, por ejemplo, si se está sembrando el maíz, empieza como que el guía, porque hay un guía para sembrar el maíz, ¿no? Entonces ya nosotros los que seguimos vamos observando cómo va sembrando y le vamos siguiendo al guía, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Empiezan a compartir relatos a veces, bueno, la mayor parte de que tienen que ver con el maíz, ¿no? O sea, de la siembra o que nos ven alguna… como alguien con alguna actitud negativa, nos corren de la siembra, porque supuestamente los guardianes de la tierra o los guardianes de la siembra no les gusta y si sembramos así como de mal humor o de que no fuimos con… así como muy decididos a sembrar… Con actitud tóxica. Tóxica, ajá, entonces eso repercute en el crecimiento del maíz o no habrá buena cosecha, ¿no? Entonces por eso nos corren de la siembra. Entonces, pues empiezan relatos así como leyendas del maíz, por qué el maíz es rojo, por qué es negro, por qué es blanco, por qué es amarillo, o sea, todos esos relatos se encuentran en la milpa. Y también se cuentan algunas, ya no como en forma de relato, pero sí como que nos van enseñando, mira, esta hojita o esta hierbita se come con el frijol o se come con la papa, o sea, de comidas, así como la hierbamora y esas cosas que crecen en la… o las hierbitas que crecen en la milpa, pues nos van como también diciendo cuáles sí, cuáles no se comen, ¿no? Porque hay algunas que son… por ejemplo con los hongos pasa mucho eso, ¿no? Entonces nos van enseñando cuáles se pueden comer y cuáles no, cuáles son venenosos y cuáles sí se pueden comer. Y pues así, en la milpa hay un montón de cosas que nos comparten, sobre todo que tienen que ver con la comida o la alimentación. Y hay algunas cosas, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la milpa, a mediodía pues es muy clásico aquí en los altos de Chiapas que se toma el pozol. Entonces nos sentamos en medio de la milpa y pues ahí sentados cortas una hierbita y eso es por medio de la tradición oral, ¿no? O sea, de que se va compartiendo. A veces nosotros como niños también estamos como sentados en un espacio y ya sabemos como qué hojita cortar para comer mientras tomamos el pozol, ¿no? Pero eso justo es por compartirnos desde la palabra porque no llevamos un libro, una guía o un audio, una foto de la hoja, ¿no? Sino que es un conocimiento que vamos adquiriendo porque estamos como, digamos, si no diario, pero estamos como muy constantes en la milpa y nos van enseñando ese tipo de cosas. La siguiente, Omar, por favor. Hay otro espacio en donde se comparte la palabra, es el temazcal. Bueno, creo que no todos, bueno, al menos aquí en los altos de Chiapas, no todos usan el temazcal. En el caso de mi familia, pues usamos el temazcal siempre, y también ahí, porque pues entramos varias personas al temazcal y justo empiezan también a compartir ahí la palabra. O sea, no siempre son relatos aquí, aquí son ya más cosas como cotidianas, de preguntarse y cuándo vas a sembrar o qué semilla vas a sembrar este año y están así como preguntándose cosas de acuerdo al momento, a la temporada. O ya fuiste a cortar la leña para la temporada de lluvias y así. Entonces se van compartiendo ese tipo de pláticas en el temazcal, que en el temazcal generalmente dura una hora o hora y media de estar ahí y se va compartiendo la palabra, pero ya como no en forma de relato, sino que más como una plática de saber cómo están, saber cómo estamos. El siguiente, por favor. Y pues evidentemente, pues como es todo como sagrado, bueno, son lugares en donde se comparten la palabra, pero en este caso, como yo llevo también esto de la memoria colectiva, pero desde los rituales o desde la ritualidad, entonces hay varios lugares en donde se comparte directamente, ya como si fuera una escuela, pero en vivo. O sea, cuando van, por ejemplo, en abril, que es cuando visitan los 18 guardianes en la comunidad, entonces ya nos invitan a toda la comunidad, pero nos van diciendo, a los que somos más pequeños, nos van diciendo, pues mira, este es el guardián tal y este es el tal, y los 18 guardianes tienen que ver con los 18 meses de nuestro calendario maya. Y entonces, en cada uno de los sitios, pues es un rezo diferente, o es un canto diferente. Entonces, ahí hay muchos elementos que, pues desde la oralidad, se van compartiendo, desde los cantos, cuántas velas, o cuánto copal hay que llevar, cómo hay que nombrar al guardián, qué comida se tiene que dar al final de la visita de los 18 guardianes, a qué hora hay que empezar a hacer los cantos, todo eso se va compartiendo en la palabra, y los mayores van como compartiendo todo eso. Y, a ver, la siguiente. Bueno, en la vida cotidiana, pues obviamente, pues van surgiendo en lo que se van hablando, o compartiendo las familias, ya sea dentro de la familia nuclear, o si no, con las familias dentro de la comunidad, entonces se van compartiendo ese tipo, por ejemplo, lo de las semillas, o el maíz, qué tipo de maíz siembras, o sea, se van intercambiando semillas, y se van preguntando cuál funcionó para cierto terreno, y para el otro, y así, como se van compartiendo también ese tipo de conocimiento. Y, a ver qué sigue. Bueno, y actualmente, pues para mí, pues sí es muy importante lo de la tradición oral, pero también estamos ahora con justo con esto, lo de la galería, los espacios estos que estamos abriendo en Tenejapa, la imagen, y pues el sonido, había, me había olvidado de la música, pero sí también ahí, en los cantos que se hacen en la música tradicional de Tenejapa, es una forma de compartir oralmente, o desde la palabra, las tradiciones, tradiciones, o sea, quién es el guardián, o sea, porque se canta ahí, se le canta al guardián, se le canta a la guardiana del agua, se le canta al árbol sagrado, a la ceiba, aunque nosotros aquí no tenemos ceiba, pero pues como que ancestralmente ya lo traían, entonces, todo ese tipo de… de espacios. Sí, y también esto, lo de la imagen, pues es muy importante, porque pues como dije al principio, nosotros somos de ver y escuchar, estos a veces, pues quizás sirva como un documento, como de archivo, como de referencia, estos de la escritura, pero generalmente nosotros no leemos esos productos, o esos libros, o esas revistas, que están en nuestro idioma, y pues ya le puedes ir pasando, estas son fotos que hice, o que son de Tenejapa, estos dos cerros, pues justo tiene, creo que el mayor peso, o el elemento más grande, dentro de la oralidad de Tenejapa, pues es un relato larguísimo, que tiene que ver con la fundación de Tenejapa, entonces estos dos cerros cuentan que eran las cosas, o sus cosas que traían cargando San Ildefonso y San Sebastián, entonces que descansaron en ese lugar, y algo pasó que ya no podían cargar sus cosas, y lo dejaron ahí, y empezó a crecer y a crecer y a crecer, y pasa lo mismo en que, pues porque salieron de Guatemala, o en algún lugar de Guatemala, y pasaron a Huixla, y allí también está el monolito más grande, no sé si de América, o de, yo creo que de América o del país, también es parte de la leyenda de la fundación de Tenejapa, que porque ahí descansó San Ildefonso, y que pasó una señora y le ofreció agua, y lo aceptó y se quedó dormido, y cuando despertó, ya sus cosas ya estaban creciendo, y se convirtió en piedra, entonces, ya esto ya es en territorio de Tenejapa, y pues surge toda esta cosa de la ritualidad, y pues sí, siempre como que la tradición oral empieza con el cuentan, cuentan que, por ejemplo, ella es la encargada de custodiar las reliquias de Santa Lucía, pero, ella dice que, en realidad, no se llama Santa Lucía, o sea, no es la imagen, sino que, tienen otro, como atrás de, de la imagen de Santa Lucía, está la verdadera guardiana de nosotros, de Tenejapa, entonces, son muy fieles a eso, y a mí me da, pues me causa mucho orgullo, de que todavía tengan como esa reflexión, o sea, que no se van a lo católico, sino que se van a lo maya, a lo que es realmente lo profundo, y pues así, vamos viendo esta serie de fotografías, esta es Tenejapa en los 60's, pues es una, pues, esa no la tomaste tú, no, esta la tomó, este, algún fotógrafo, este, a ver, el que sigue, esta sí la tomé yo, el carnaval de Tenejapa, entonces, pues hasta aquí, bueno, ya, este, más o menos, compartir un poquito, de lo que, de lo que, pues de la experiencia que tengo de Tenejapa, y de, de algún, y he conocido algunos otros lugares, de aquí de Chiapas, y que compartimos justo también esta misma dinámica, o esta misma característica, de compartir la palabra en estos espacios. Pues muy bien, muchas gracias Marco, bien interesante. A mí me llama la atención, bueno, entre otras muchas cosas, me llama la atención las últimas dos imágenes, es como, eh, dan cuenta de lo que queremos expresar un poco, en los sesenta, setenta, tradiciones, cultura, y actividades, que ahora, que la foto que no tomaste tú, y la foto que tomaste tú, pues son la misma actividad, o la misma ceremonia, que se va traspasando una y otra vez, de generación en generación, y esto no, hoy día, contamos con la posibilidad de hacer registro, pero hubo un momento en la historia de la humanidad, donde no existían este tipo de registros, y memorias digitales, por decirlo de alguna forma, incluso en su momento, el escribir, ya era un registro digital, para, o sea, análogo ahora, pero digital en ese momento, decir, bueno, aquí quedó plasmado, lo que estoy escribiendo, antes de eso, era todo a través de la oralidad, me llama la atención también, los comentarios que nos están llegando, en el chat de esta transmisión, donde muchas personas están dando cuenta, de cómo en sus propias comunidades, también se produce este compartir, alrededor del fuego, el compartir alrededor de la milpa, el mismo trabajo del campo, que involucra este compartir saberes, compartir conocimiento, y así sucesivamente, la importancia de la tradición oral, tiene mucho que ver también con esto, de mantener algo, sin tener las herramientas, hoy día, muchas veces nos quejamos, de no saber ocupar tal o cual herramienta, o de poder hacerlo de una u otra forma, hubo un tiempo en que no existía nada, de lo que estamos utilizando nosotros, no habían cámaras, no habían micrófonos, no habían consolas de sonido, ni siquiera había iluminación, y aún así, era posible traspasar, de generación en generación, ciertos conocimientos bien importantes, y que hasta el día de hoy, se recuperan y se rescatan, ¿qué tiene que ver esto, con comunicación comunitaria número dos, en su segundo trimestre, y se preguntarán, ustedes dos ahí, y todas y todos ustedes, ahí al otro lado, en este momento, tenemos la posibilidad, la capacidad, y contamos con los elementos y herramientas, para poder hacer registro, de todo esto, lo que estamos viendo, en este trimestre, específicamente, tiene que ver con el sonido, con los sonidos del ambiente, con la selva, que escuchamos de fondo, por ejemplo, y que sepan, que existen herramientas, desde un teléfono celular, hasta una computadora, pasando por grabadoras de sonido, pasando por cámaras, de fotografía, que nos permiten hacer este registro, dejar una huella, más allá de solo la transmisión oral, pero aún así, sigue siendo, a la vez romántico, y a la vez, súper importante, la mantención de esta tradición oral, ¿cómo ves? Bien. Te dejé sin palabras. Es que me quedo esperando, ¿cuándo me vas a aventar el... ¿El qué? ¿El masazo? La palabra, pues. Ah, bueno, la palabra es tuya, Leo, desde este momento en adelante. Comparte tu palabra. Comparto mi palabra. No, este... Sí, creo que todo lo que dijo Omar, ¿no? Para empezar. Y, está, está bien bonito, estaba, mientras hablaba Marco, y yo estaba distraído, de lo que decía, estaba leyendo las cosas que pusieron en el chat, y está bien interesante, o sea, cómo en cada lugar, en diferentes regiones, espacios, experiencias, vidas, tienen diferentes manifestaciones de esto mismo que platicaste, ¿no? Todos las tenemos. Y en muchos casos, que lo extrañamos, ¿no? Justo esto de, o sea, qué padre era platicar con los abuelos en el fogón, y cómo nos platicaran esas historias de... El otro día yo estaba tratando de impresionar a unos niños con historias de terror tradicionales, y no me acordaba de casi ninguna, ¿no? Se me acabaron rápido. Este, pero el asunto es, creo que una parte importante es esta, de, del registro, y que puede permitir la, la compartencia posterior, ¿no? O sea, antes, en las generaciones que nos, que nos pasaron, había una, 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 como un entrenamiento diario, ¿no? Para contar historias. Entonces, íbamos aprendiendo a platicar, y entonces tenías que ver el modo de, de, de contar tus historias de forma emocionante, ¿no? Para que no se fueran, o no escucharan a alguien más, y entonces ya, pues los viejitos eran los que más se la sabían, ¿no? Ya sabían cómo tener, capturar tu atención, y cómo estructurar el cuento, pero ahora ya no tenemos tanto esa, esos mecanismos, ¿no? Ese entrenamiento en, en, en narración, narración escénica, y entonces, hoy día le llaman stand-up comedy, el stand-up comedy, ¿no? El cuentacuentos. El cuentacuentos. Y la, la parte uno creo que es el registro, o sea, lo que veíamos de Altepe, Altepe, ¿te lo dije bien? Altepe Son. Sí. O sea, esta, esta cosa de, de registrar la palabra, de grabarlo, de, que viene luego ya todo el asunto legal, y de pedir permiso para grabar, y todo eso, que es muy importante, ¿no? Y, y luego, esa, eso ya puede ser transmitido, ya no necesitamos ser súper buenos en platicar cosas, porque, con que lo registremos, ya se lo podemos pasar a alguien más, y que lo conozca, y así. Pero también hay que aprender a contar historias, ¿no? También hay que aprender a contar el cuento que nos contaron, y, para eso estamos aprendiendo y practicando en este, en este, en este curso, en este curso, Sí, de hecho, si abro yo la ventana aquella de las preguntas y respuestas, tenemos ahí a Sandra, que nos pregunta, como pies ágiles, ¿cómo, o cuál estrategia, o herramienta podemos utilizar, para desarrollar y fortalecer la tradición oral, en nuestra COA? Comunidad de Aprendizaje. Estaba, estaba, tratando de responder esa pregunta. Sí, yo lo sé, solo hice la pregunta después de la respuesta. Para que se conectáramos, porque sí se me olvidó mencionarla. Sí, perdón. Primero la pregunta, después la respuesta. Luego hay otra pregunta, yo no la, yo no la entiendo mucho, no sé si está mal planteada, o está bien planteada, la voy a leer de todas formas, pero es de Angélica Valentí, nos dice, ¿nos puede compartir a los 18 guardianes, y se dividen en los cuatro elementos de la naturaleza? Sí, ese es para ti. ¿Quiénes son los 18? ¿Se entiende? Sí, sí, cuatro elementos, sí, este, no, porque, pues son, a veces tienen nombre de árboles, de, ¿qué más? De sonidos, por ejemplo, la guardiana del agua, que le llamamos suyul, suyul en nuestra lengua, o este, sí, en nuestro idioma, no, no significa nada, es un sonido que se hace cuando, por ejemplo, en esa, en esa, en ese relato, en esa leyenda, es que, la guardiana estaba pequeña y lloraba, y emitía ese sonido, entonces, por eso la llamaron suyul, porque lloraba así, emitía suyul, suyul, bueno, los abuelitos lo dicen mejor, pero, pero que emitía ese sonido, entonces, se llaman de acuerdo a, características, ¿cómo se dice? topográficas, ¿cómo se dice? cuando, topológicas, no sé, cuando, 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 cuando nombran un lugar, de acuerdo a las características, este, geológicas, geológicas, ajá, entonces, o el sonido de algún pájaro, o porque llega mucho un pájaro ahí, le llaman así al guardián también, o al venado, o así, son, son diferentes, o sea, no son, digamos, de, de estos cuatro elementos, más bien, como que se, son, se, se les nombra con, de acuerdo a las características, naturales, del lugar, del lugar, sí. También tenemos, de parte de Sergio, solo decía, esto no es una pregunta, pero él nos dice, por favor, atentas y atentos todos, quien tenga acceso, a cuentos escritos, para niños, sobre cosmovisiones, sobre cultura, originarias, por favor, compartirlas conmigo, para leerle a mi niña, eso, yo también los voy a agarrar, y también se los voy a leer a mi niña, así que compartanlos, no más, mira, les propongo algo, es que, bueno, no, ya, lánzate, es que quería terminar, porque estaba a punto de terminar, solo tienes un minuto, voy a tratar de ser súper rápido, este, porque, bueno, en esto de la pregunta, de cómo desarrollamos, y fortalecemos la tradición oral, ¿no? hay un, hay un asunto, que tiene que ver un poco, también con las cosas que ponían, que Marco presenta su, su perspectiva, su experiencia, desde donde él lo, lo vivió, ¿no? y hay luego, otras muchas, y que son igual, igualmente valiosas, igualmente nutritivas, por ejemplo, estaba toda la parte de, y en el mercado, se comparte mucho la palabra, y mientras echas la tortilla, se comparte mucho la palabra, y mientras, ¿no? cuidas a los hijos, y toda esta otra, otra experiencia, donde también se comparte un montón de palabras, y el asunto de, eh, cómo, las diferentes formas de conocimiento, los, o sea, los, los que usan la palabra escrita, los que son youtubers, ¿no? o sea, cada quien va, va a buscar la forma de que su, forma de producir, y compartir, y transmitir conocimiento, es la más importante, y es la única que, que vale y sirve, ¿no? Y entonces, la transición del campo a la ciudad, también hizo, que muchos nos moviéramos, de, de esas formas de ver el mundo, ¿no? Y entonces, cuando nos movemos, de cultura, nos movemos, tratamos de, separarnos, de, de desconocer, lo que éramos, ¿no? Desconocemos el asunto del, del fogón, desconocemos el asunto de, de tocar la tierra con las manos, ¿no? Eso ya es suciedad, ¿no? Y, y también pasa con la palabra, o sea, estos espacios, de, 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 de compartir información, como, mientras se cocina, mientras se va a la iglesia, mientras, mientras se, se lava la ropa, ¿no? En, en, en muchos pueblos de México, había zonas en las plazas, donde había, los lavaderos, donde desembocaba el acueducto, y entonces, estos lavaderos, se juntaban la gente, las mujeres principalmente, y ahí se pasaba, información, ¿no? Mientras estabas lavando, estabas platicando con los demás, y, y, y pasabas información, y eso, se volvió, en, en, en términos urbanos, una expresión que se dice, chisme de lavadero, como, una información que no vale, como una información que es despreciable, que, que no tenemos que pelar, que no tenemos que, que, que atender, porque, era, era de esa, de esa, de esa cultura, de esa tradición, de esa forma de, de pasarnos información, y transmitirnos conocimiento, y la única buena era, si sabías leer y escribir, y escribías una nota para el periódico, que esa sí era verdadera, ¿no? Ahora ya sabemos que, ni las escritas, ni las habladas, son verdaderas, sino que tenemos que cuidar todas, ¿no? Y entonces, el desprecio por el chisme, se hizo también, en esos puntos, ¿no? En, en esa forma de decir, esa, esa, esa forma vale, esta otra forma no vale, a partir de esa, y entonces, recuperarlas, volver a, a hacerlas valiosas, volver a hacerlas, a reconocerlas, y a darles como su espacio, y su lugar, es bien importante, ¿no? Es bien importante decir, aquí también pasamos información, aquí también, nos comunicamos, y aquí también aprendemos, ¿no? Eso, eso es lo que yo diría, ya, acabé. Tres minutos, te tardaste, te di uno, y te tardaste tres. A mí me gustaría compartir un comentario, no es de lo más optimista que he leído, en esta conversación del chat, pero, se transformó en un momento, en trending topic, todo el mundo decía, sí, estoy de acuerdo con Dulce, estoy de acuerdo con Dulce, Dulce Guzmán, de Casa Guerrero, comentó, ahora los niños, ya no platican entre ellos, ya no salen a jugar a la calle, ahora son lugares inseguros, y ahora se distraen en el celular, ya no nos escuchan. Qué triste, pero es cierto. Bueno, antes de finalizar esta transmisión, sí empezamos un poquito antes de las cuatro, así que vamos a terminar un poquito después de las cinco, si nos dan un permiso ahí, desde el Olimpo Mágico, aquel que nos autoriza, o nos rechaza las peticiones, yo quisiera invitarles a un pequeño corte, esto no dura más de un minuto y medio, y es un, como lo entiendo yo, esta es mi opinión personal, como lo entiendo yo, es una forma también de dar respuesta a la pregunta que nos hacían, sobre cómo hacer este, cómo resaltar esto de la tradición oral y todo, existe en México la cultura huichol, los huirraritari, que están por ahí de nómades, y están asentados en distintos lugares de México, son una comunidad bien amplia, bien característica por distintos motivos, y entre su cultura, se comparten un montón de historias, de leyendas, y de mitos, que incluso tienen que ver con la creación del mundo, con la creación del universo, con la relación con el inframundo, y así, y existiendo estas leyendas, existiendo estas historias, y esta cultura, existe también, hoy en día, quien toma esto, y lo transforma en una animación, por ejemplo, y nos entrega este relato, a través de recursos multimedia, a través de recursos gráficos, como son la animación, que es totalmente de este siglo, para contarnos una historia, que es desde mucho tiempo atrás, es solo un minuto y medio, pónganle atención, está en, hablado en lengua, y tiene subtítulos en español, así que, si van a tener que hacer el esfuerzo audiovisual, para poder entenderlo, vamos y volvemos, luego, hacemos el cierre, seguimos con algunos comentarios, y damos respuesta, a las preguntas que alcancemos, esto es, Kinoquimedia, en comunicación comunitaria, segundo trimestre, sesión sincrónica, tradición oral, y de las preguntas, y 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 este por lo general vemos todas las formas de comunicación como como iguales más o menos o sea sabemos que hay unas más más poderosas otras que están en abajito y o sea eso sí en términos de poder si es diferente pero la comunicación por lo de los celulares o sea los los muchachos y los niños que están más platicando entre sí mientras juegan fornites están comunicándose no y los que se mandan mensajes de texto todo el día con emojis y que no entiendes nada si te metes a ver su chat no sabes de qué están hablando también se están comunicando y este y están construyendo sus propios marcos de referencia y sus propios códigos y sus como le hicimos todos siempre cuando nos comunicamos con nuestros pares entonces nada más sólo eso quería decir para no quedarme con él con él que ellos ya no se comunican como nosotros pues sí cada quien se va cada generación se va a comunicar de una forma diferente y no tenemos por qué aprenderlo tampoco podríamos podríamos entrar en un debate complejísimo y extensísimo respecto al uso de celulares y a la comunicación en todos sus ámbitos porque yo te podría decir que no estoy de acuerdo contigo porque pero esa es la gracia de que hagamos esta interacción en el hecho de que sí está bien son formas de comunicación el problema es el sumergirse de en completo dedicarle tu vida a un teléfono o a un aparato y no salir a la calle que eso es lo que decía el comentario realmente ya no salen a la calle yo voy por el pasaje donde vivo la calle donde vivo y hay dos tres niños cuatro niños cuando yo juntaba ocho nueve o hasta quince y nos poníamos a jugar al fútbol todo el día en la calle hasta que el sol se iba y seguíamos jugando aún sin ver la pelota entonces yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal lo que me parece que está mal es el exceso el no poder controlarlo porque es algo que está fuera de control no la agroecología en exceso hace daño no todo en exceso no hay que excederse tampoco y el exceso no el exceso no lo sé este sí pero es así o sea hay hay discusiones es como los que nos mandamos mensajes de texto en whatsapp o los que mandan audios no y entonces uno se nos por qué me mandas textos tan largos no y el otro por qué me mandas un mensaje de audio si no tengo tiempo por qué me lo escribiste y cada quien se acomoda exacto y la otra es el asunto de también los contextos no o sea en las grandes ciudades de pronto salir a jugar a la calle ya no es seguro desde hace como 40 años no en ciertas regiones del país jugar en la calle ya no es seguro y entonces tienes que buscar otras formas de encontrarte y de comunicarte que no sea poniéndote en riesgo eso también tenemos que siempre considerarlo no es lo mismo un pueblito tranquilo donde puedes salir y jugar que una gran avenida así es mira yo creo siento y pienso y como tengo el control de esto en este momento también decido entonces creo que vamos a dar respuesta a un comentario pregunta que tiene que ver directamente con lo que expuso marco porque ya marco no va a estar con nosotros luego de esta sesión entonces no va a haber chance de responder las otras preguntas los otros comentarios los podemos seguir trabajando a lo largo de este trimestre o los que vienen luego de eso les voy a dar una sorpresa final y ya con eso nos despedimos dice luna mayra procopio espero haberlo dicho bien buenas tardes a todos es un gusto formar parte de esta sesión mi pregunta va en relación a los 18 guardianes entonces tiene que ver mucho desde el entorno con la naturaleza me gustaría saber más cómo surgen los guardianes y en qué lenguas se pueden identificar esa es una luego ella nos dice la oralidad nace a partir de la lengua materna en este caso para poder transmitir este sentir a las personas que hablan solo el español qué herramientas son necesarias para trabajar y ejecutarlo de la manera correcta bueno entendí la primera pregunta y la voy a responder yo voy a trabajar la segunda para que sea este pues los 18 guardianes son bueno es que históricamente nuestro pueblo no bueno los ancestros no eran de ese lugar no venían de otro de otro de la migración de las ciudades mayas no entonces vivían en un entorno tropical por eso es que hay un guardián que se llama el yashté y yashté para nosotros es la ceiba entonces pero aquí en esta región no hay ceiba no entonces y hay un guardián que se llama así de hecho hay una imagen este que que está en 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 el templo de san yldefonso ahí en tenejapa este pero bueno respondiendo a la pregunta es que esos 18 guardianes tienen referencia con el calendario que nosotros usamos entonces honestamente yo no me sé los nombres pero hay un sac ja por ejemplo sac ja es este agua clara este que más hay hay este yashkin yashkin es el 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 como los días para sembrar es el mes pues para sembrar yashkin entonces eso esos nombres ya lo traían y eso y esos nombres son mayas o sea no es teltal no es teltal nuestro teltal si ella es una variante maya pero el nombre de las de los guardianes y guardianas de del del de de la comunidad son son mayas entonces pues lo traían los abuelos y las abuelas desde pues desde que pues fue la migración no sea porque lo traen desde esos de esos lugares de donde las ciudades mayas en desde donde emigraron bueno no sé si responde un poco a esa pregunta si la otra que yo tampoco la entendí en primera lectura pero entiendo que tiene que ver con lo de la lengua materna en relación a que todo esto que se habla de de la oralidad y de los guardianes y todo aquello tiene que ver con lengua materna como pasa es como decir esto fue hecho en inglés como lo paso al español sin perder la esencia de como aquí a veces discutimos sobre cine y pasiones cercanas y muchas veces la discusión es el sub el doblaje de las películas no da cuenta en esencia realmente de lo que se dijo en la versión original en inglés por ejemplo de la película entonces como aquí ahí es la pregunta qué herramientas son necesarias para trabajar y ejecutarlo de manera correcta este traspaso de lengua materna al español siento que era eso la pregunta sí y ahora sí ya lo entendí más este yo creo que bueno hay un proyecto allá en tenejapa bueno está lo que se mencionó al principio lo del árbol guardián este es un es un proyecto comunitario que tenemos allá que es que es justamente esto de que no se pierda la esencia de la lengua al pasarlo por ejemplo no sé si me van a enojar conmigo pero los que escriben en tenejapa por ejemplo de tenejapa no se les entiende a nosotros mismos como teltales y nos atrevemos a leer un libro que escribieron en tenejapa no les entiendo porque no tiene la esencia no hay no hay la estructura de sintaxis de una oración en cambio el proyecto que estamos ahí desde el árbol guardián como promoviendo queremos promover es que volvamos a las a las a la escritura no sé si original pero este que se que tiene un poquito más cercano a la esencia de nuestra lengua con imagen ideogramas con eso y yo creo que eso te refiere a la imagen y te refiere a la palabra a los sonidos que hacemos mientras hablamos entonces ese es un proyecto no sé si es muy este romántico muy utópico pero nosotros si lo queremos hacer sin caer como en competencia o sin caer en confrontación con los escritores contemporáneos no entonces este es una forma para mí y también pues aprovechando estos espacios comunitarios que surgen de repente por ejemplo el de tenejapa en la galería pues hemos tratado también como de utilizar algunas herramientas por ejemplo lo de la animación justo es lo que acabamos de ver también para que no se pierda justo la narración o ese tipo de pues si la narración que sea en la lengua originaria entonces vamos como como digamos combinando este recursos de fotografía imagen o sonido con con la con la palabra sí 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 se entendió la pregunta y mucho más entendió la respuesta entonces ya vamos finalizando cierto vamos cerrando tienes algo más que decir leo para darte unos cinco minutos pero no lo voy a decir te lo vas a guardar muy bien bueno en la sesión pasada para quienes estuvieron que creo que son los mismos y las mismas porque si les toca estar aquí luego de la sesión por ahí me preguntaron oye pero como hiciste para poner acá en la pantalla para poner esto y lo otro me voy a adelantar un poco sé que estamos en segundo trimestre estamos viendo el sonido y estamos a punto de entrar herramientas de edición y de composición del sonido y todo aquello pero si les voy a mostrar aprovechando esta sesión sincrónica que es lo que hago en esta pantalla para que todo esto resulte y es lo que ustedes pueden ver en este momento esto se llama o bs lo pueden buscar en línea es un programa de software libre está disponible para plataformas de linux para plataformas de windows y para mac y es en esencia un estudio de televisión en tu computadora lo que ustedes pueden ver en esta parte izquierda es una vista previa que se puede modificar yo puedo hacer distintos movimientos de aquí de los elementos que forman parte de la pantalla y en la vista de la pantalla derecha lo que ven es lo que está saliendo al aire o lo que ustedes están viendo en la transmisión en este momento les estoy compartiendo la pantalla completa y por eso se ve como que se va el fractal así tal cual en la parte de abajo están los controles de escenas de las fuentes que pertenecen a cada escena el mezclador de audio donde pueden ver cómo se mueve cada vez que yo hablo aquí tenemos las letras y las palabras que aparecen en la parte de abajo de la pantalla luego los controles para la transmisión salidas múltiples y un montón de otras herramientas que hacen posible la magia de la transmisión en vivo como si estuviesen en un canal de televisión es única y exclusivamente un software libre no tienen que pagar ni un solo peso por descargarlo ahí existen un montón de tutoriales en internet y sépalo a mí nadie me enseñó a ocuparlo lo aprendí a usar yo solo así que el que quiere puede eso es lo que yo tenía que decir esto es obs esto es kinoki media esto es comunicación comunitaria número 2 y este es el final de la sesión sincrónica ya llegaste al trimestre 3 si les dije que me iba a adelantar pero bueno es lo que viene no muy bien pues eso van a tener que no es que tengan que aprender a usarlo pero si les va a servir un montón si lo hacen si muy bien gracias de nada leo que chido que aprendiste a usarlo solo tu solo yo solo no pues es un llamado un incentivo y una motivación para la auto formación es clave en los tiempos que corren con la cantidad de información que hay en internet que muchas veces se transforma en exceso de información seleccionar lo que nos sirve y auto educarnos es posible si y se puede eso si si porque además la eso la tecnología está cambiando rapidísimo entonces puedes aprender a usar un tipo de cámara y un tipo de grabadora y a los dos meses ya no sirve porque ya no es lo que se usa igual con el software las apps y todo la que usas ahorita en un año ya no va a ser la que te sirva vas a tener que estar aprendiendo nuevas formas de así funciona la tecnología bueno por muchos años era más sencilla bueno y antes de terminar y esto es lo último que voy a decir me quedo con ya que dije un comentario pesimista también voy a decir los comentarios que son eh buena onda y por ahí decían que si todavía existen territorios y todavía existen comunidades en los que los niños salen a la calle salen a jugar y tienen esa chance y se ensucian y está todo bien así que todavía no está todo perdido sigamos adelante y vamos por esa transformación agroecológica que está necesario pero tampoco en la ciudad está todo perdido hay que encontrar las formas y los todos y valorar los espacios de comunicación que también se tienen aunque no sean los mismos de antes convencete Leo las ciudades están en el agujero máximo de la decadencia del capitalismo asesino que nos destruye y nos aplasta ya va a empezar pues eso ya nos vamos muy bien marco algo más que quieras despedirte y decir pues nada está bien chido esto que hayan se abran espacios para compartir y desde el corazón no de este tipo de experiencias pues agradecerles y pues ahí estoy estamos en contacto para que podamos seguir compartiendo gracias gracias marco gracias omar gracias a todas y todos ustedes gracias a marco miranda por haber hecho todo lo necesario para que esto sucediera y gracias a indira por presionarnos todos los días gracias a amelia por estar al pendiente del chat y a todas y todos ustedes que bueno que vinieron los obligaron pero que bueno que vinieron este nos vemos pronto y estamos en contacto y gracias por su por todo lo que comentaron en el chat estuvo bien interesante es como otro y estuvo bien chido muchas gracias bye saludos a bet si que está ahí con toda su familia atenta a esta transmisión eso nos vamos por ahí no